Gracias por ingresar a mi canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva clase de estiramiento. Hoy los invito a que busquen una silla para sentarte cómodamente y vamos a realizar la sexta parte de este ciclo de 10 clases que preparamos para quienes se inician en la actividad del estiramiento. Quienes buscan mejorar la flexibilidad, quizás para mejorar la calidad de vida, quizás para prevenir o tratar de mejorar algunas molestias. Vamos hoy a ocuparnos de la parte alta de nuestro cuerpo, la parte del cerebro superior. Generalmente cuando estiramos pensamos mucho en las piernas y nos olvidamos de la parte de arriba. Por eso, pectorales, hombros, la parte alta de la espalda, la zona de los homóplatos, también muy importante la parte alta de la columna. El cuello vamos a ejercitar hoy. Vamos a sentarnos cómodamente. Tengan el cinturón a mano porque lo vamos a necesitar. Vamos a colocar entonces los brazos relajados a los costados del cuerpo. Vamos a enderezar la espalda y vamos a alinear la cabeza con la columna. Una buena referencia es colocar el mentón paralelo al suelo. Y con los brazos relajados empezamos primero a mover los hombros. Vamos a realizar círculos bien amplios a su lado. Con retiración libre. También pueden inhalar cuando elevan los hombros y a exhalar cuando los mismos despiertan. Movimiento suave y amplio. Lo hacemos ahora en sentido contrario. Inhalo, hombros hacia arriba. Exhalo, hombros hacia abajo. Recuerden siempre la respiración, inhalar por nariz. La exhalación la pueden hacer tanto por nariz o por boca. Detenemos el movimiento de los hombros. Vamos a dejar las manos apoyadas sobre los muslos. Manteniendo la espalda guía, vamos a inclinar la cabeza suavemente hacia un costado y hacia el otro. Buscando estirar y preparar también a los músculos del cuello para los siguientes ejercicios. Recuerden que los movimientos de la cabeza tienen que ser suaves, lentos, para evitar molestias en la zona de cuello y en la zona cervical. Ahora vamos a llevar la vista hacia arriba y luego la llevamos hacia el suelo. Podemos inhalar cuando llevamos la vista hacia arriba. Exhalar cuando llevamos la vista hacia abajo. Lo vamos a repetir. Con movimiento suave. Cuando llevamos la vista hacia arriba, la cabeza se dirige hacia atrás. Cuando llevamos la vista hacia abajo, el mentón lo acercamos al pecho. Una vez más. Arriba y abajo. Y ahora el último movimiento específico para la cabeza. Giramos la misma hacia un lado, bajamos el mentón y buscamos mirarnos un hombro. Luego la llevamos hacia el otro lado, bajamos el mentón y buscamos mirarnos el otro hombro. Incorporamos la respiración. Vamos a inhalar. Cuando miramos un hombro, vamos a exhalar cuando miramos el otro. Cada uno lo va a hacer a su tiempo. Observen cómo se van aflojando y acostumbrando los músculos del cuello. De esta forma vamos a mejorar también la movilidad. Vuelvemos al centro. Vamos a ocuparnos nuevamente de los hombros. Con un movimiento llevándolos primero hacia atrás, abriendo el pecho. Y luego hacia adelante, abuelcando el pecho. Cuando llevamos los hombros hacia atrás, vamos a inhalar profundo. Cuando llevamos los hombros hacia adelante, inhalamos suavemente. Observen cuando llevan los hombros hacia atrás, los homócratos se acercan. Cuando llevan los hombros hacia adelante, los homócratos se separan. Y de esta forma, también tomamos conciencia de cómo se mueve cada parte de nuestro cuerpo. Inhala hacia atrás. Exhala hacia adelante. Inhala hacia atrás. Exhala hacia adelante. Volvemos a la postura neutra. La columna anida. Y volvemos a dejar los brazos a los costados del cuerpo. La cabeza alineada con la columna. Vamos a elevar los brazos por un costado hasta la altura de los hombros. Luego los llevamos hacia abajo. Después los llevamos hacia adelante. También hasta la altura de los hombros. Y hacia abajo. Por último, lo hacemos hacia atrás. Tratamos de estirar los brazos por detrás de la espalda. Y volvemos siempre a la posición inicial. Vamos a repetirlo. Inhalamos con los brazos hacia arriba. Exhalamos con los brazos hacia abajo. Inhalamos con los brazos al frente. Exhalamos abajo. Inhalamos atrás. Exhalamos abajo. Vamos a repetirlo dos veces más. Cada uno lo va a hacer a su pie. O sigan a la respiración. Nos podemos mirar con ella. Inhalamos. Y al exhalar, deshengo el movimiento. Aprojamos los hombros. Ahora vamos a seguir llevando los brazos por delante. Y los vamos a llevar hasta la vertical. Por afuera de la colega, los brazos bien extendidos. Aquí vamos a llevar los brazos hacia atrás y luego hacia el centro. Hacia atrás, hacia el centro. Hacia atrás, hacia el centro. Una vez más. Hacia atrás y hacia el centro. Ahora bajamos los brazos hasta la altura de los hombros. Y vamos a combinarlos. Arriba, atrás y luego hacia el centro. Arriba, atrás y luego hacia el centro. Una vez más. Arriba, hacia atrás y luego bajamos los brazos. Y los dejamos descansar un poco hasta los hombros antes que se fatiguen. A continuación vamos a separarnos del respaldo de la silla. Porque vamos a empezar a llevar los brazos lentamente hacia atrás. Lo primero que vamos a hacer es llevar las manos por detrás de la espalda y tomarnos de las manos. Esto es muy raro y que todos puedan hacerlo. Luego intentamos avanzar. Lleven las manos hacia las muñecas. Traten de que los hombros estén siempre dirigidos hacia atrás. Mantenga la espalda herida. La cabeza siempre alineada con la columna. No se dejen caer hacia adelante. Como les decía, los hombros hacia atrás. Estamos ahora tomados de las muñecas. Y veamos si podemos avanzar un poco más. Si no pueden, se quedan ahí. Vamos hacia los antebrazos. Observamos si podemos llegar, como nos sentimos. Siempre con la espalda herida. Y vamos a intentar ir un poco más allá. A ver si pueden tomarse de los codos. Si no llegan, no hay ningún problema. Se quedan con las manos en las muñecas. En los antebrazos. A donde el cuerpo les permita. Poco a poco y con constancia siempre van a poder avanzar y llegar a los codos. Entonces tenemos unos segundos. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Alacren el cuello. Y eleven la cabeza desde la parte más alta que es la coronilla. Traten de alargar bien toda la espalda y la columna. Entonces tenemos unos segundos más a donde hayan llegado. Y luego soltamos los brazos. Relajamos, relajamos, relajamos. Volvemos hacia atrás. Volvemos a apoyar la espalda. Si es que están en una silla con respaldo. Vamos ahora a llevar las manos hacia adelante. A la altura de los hombros, palmas juntas. Y luego con los brazos extendidos nos dirigimos hacia atrás. Y tratamos de tocar nuevamente las palmas de las manos. Vamos hacia el frente y vamos hacia atrás. Cuando respiramos, vamos a inhalar con los brazos hacia atrás. Cuando el pecho se abre, la caja torácica se expande. Aquí vamos a tomar aire. Y adelante vamos a exhalar. Inhalamos hacia atrás. Inhalamos hacia adelante. Inhalamos hacia atrás. Si no llegan a tocar las palmas de las manos, no hay ningún problema. A donde lleguen está bien. Vamos a hacerlo a dos veces más. Hacia atrás. Vamos a intentar acercar las palmas de las manos. Hacia adelante. Lo mismo. Hacemos la última. Hacia atrás. Hacia adelante. Y hacia adelante. Bajamos los brazos. Volvemos a separar el cuerpo en la espalda del respaldo de la ficha. Y volvemos a llevar una mano por detrás de la espalda. Esta vez vamos a intentar pasar la mano hacia el otro lado. Y esta mano la vamos a tomar con la muñeca. Vamos a tomarlo de la muñeca con el otro brazo. Y vamos a intentar alejarlo del cuerpo. Hacia el lado contrario. Ahí. Estamos empezando a llevar el codo del brazo que está atrás. Hacia la zona media del cuerpo. Para el ejercicio que vamos a utilizar después. Y que vamos a necesitar la zona. Nosotros tenemos unos segundos. Enderezamos bien la espalda. Y abrojamos. Vamos a llevar el otro brazo por detrás. Acercamos. El codo a línea media. Y nos vamos a llevar con la mano libre. Tomamos la muñeca. E intentamos llevar el codo hacia el centro. Hacia la columna vertebral. Espalda erguida. Cabeza alineada con la columna. Abrojamos. Vamos a realizarlo una vez más. Pasamos el brazo por detrás. Nos tomamos con la otra mano de la muñeca. Y tratamos de acercar el codo a la línea media. Estiramos suave. Cambio. Vamos con el otro brazo. Paso por detrás de la espalda. Redondeando la cintura. Con la mano libre metemos de la muñeca. Y llevo este brazo hacia el lado contrario. Intentando acercar el codo a la columna vertebral. Como todos los ejercicios. Cuanto más veces lo practiquen. Más rápido van a encontrar o van a llegar al objetivo. Abrojamos los brazos. Relajamos. Y ahora vamos a llevar un brazo hacia arriba. Bien estirado. Vamos a colocar la mano detrás de la espalda. Vamos a intentar tocarnos la columna vertebral. La mano junto entre los dos homóplatos. Este brazo que está arriba apunta el codo hacia el techo. Con la otra mano la vamos a tomar. Y la vamos a llevar hacia atrás. La mano que está atrás se va a empezar a dirigir hacia abajo. Y eso también nos va a ayudar después. A tratar de tocarnos las dos manos por detrás. Nos tenemos unos segundos. Enderezamos la espalda. La vista siempre hacia el frente. Estiramos suavemente. Y abajo. Descabamos. El otro brazo hacia arriba. Flexionamos el codo. Apoyamos la mano detrás de la espalda. Fíjense si puede tocarse la columna con la mano que está acá. El codo va a apuntar hacia arriba. Con la mano libre nos vamos a tomar este codo. Lo vamos a llevar más hacia el centro y hacia atrás. La mano que está en la espalda se va a ir proyectando de a poco hacia abajo. Endereza en la columna la cabeza. Endereza en la espalda. Vamos a girar levemente la cabeza hacia el lado del hombro y vamos a apoyar el mentón sobre el hombro que está girando. Entonces tenemos unos tributos. Agajamos, relajamos los hombros siempre con la espalda erguida. Vamos a llevar el otro brazo estirado hacia el lado contrario. La mano libre va a tomar ese brazo por arriba del codo. Acercamos al cuerpo, tiramos la cabeza y apoyamos el mentón sobre el hombro que está girando. Y agujamos. Continuamos buscando mejorar toda la movilidad en la parte alta de nuestro cuerpo, en la cintura espascular. Ahora vamos a llevar ambas manos, cruzamos los brazos y los llevamos hacia los hombros. Aquí, de esta forma. De un lado, del otro busquen la forma más cómoda de tomar con el hombro. Yo puse el brazo derecho por delante del brazo izquierdo. Quizá a ustedes les asiste más cómodo hacer los reves. Ahora, empezamos a llevar estas manos lentamente hacia atrás. Ahí. Empezamos a caminar. A caminar con las manos. Tómense un poco más de atrás. Traten de bajar los hombros que no se colapsen hacia las orejas. Sino que los hombros siempre hacia abajo. Intento tomarnos un poco más atrás. Veo si puedo avanzar. Si hasta ahí llego, ahí me quedo. Y el objetivo es tratar de llegar a los homópatos. Por detrás, vamos a buscar los homópatos. Quizá ya los estamos tocando. Y vamos a tratar de tomarnos de la parte interna de los homópatos. Del hueco que se genera en la parte interna. Cerca de la columna. Ahí. Sostenemos y pueden tomarse unos segundos. Si no, de donde llegue. Espalda recta. Y nadamos profundo. Exhalamos un cuarto. Y abajo. Jajamos lentamente. Vamos soltando los brazos. Relajamos. Vamos a mover los brazos con unas inclinaciones laterales. Y luego nos vamos al ejercicio principal utilizando las rocas. Brazos hacia arriba. Vamos a inhalar profundo. Y al exhalar nos vamos a inclinar hacia el lado contrario. Levando este brazo extendido por encima de la cabeza. Inhalamos en el centro. Y bajamos el brazo. Vamos a repetirlo con el otro. Inhalamos brazos hacia arriba. Exhalamos y inclinamos. Inhalamos en el centro. Exhalando bajamos el brazo. Pasamos una vez más. Brazos hacia arriba. Inclina hacia el lado contrario. Observen que los glúteos estén bien apoyados. Vuelvo hacia el centro. Exhalamos. Una vez más. Inhalo hacia arriba. Me inclino hacia el lateral. El brazo que va hacia el lado contrario está siempre por arriba de la cabeza. Elevo y lentamente bajo el brazo. Vamos a dejar espacio por detrás. Yo me voy a poner recostado. También pueden hacer lo mismo. Vamos a llevar los dos brazos por detrás de la espalda. Y vamos a intentar tomarnos de las manos entrelazadas. Enderezamos bien la columna. Hombros siempre hacia atrás y hacia abajo. Inhalando vamos a intentar alejar los brazos del cuerpo. Y al exhalar lentamente los llevamos hacia abajo. Inhalamos. Intentamos alejar los brazos. Exhalamos. Si este ejercicio les resulta muy difícil, pueden utilizar la soga también. Por detrás. De esta forma. Si no pueden tomarse las manos, pueden acercarlas tomándose la soga. El movimiento es totalmente el mismo. Inhalo hacia atrás. Exhalo hacia abajo. Inhalo hacia atrás. Exhalo hacia abajo. Inhalo hacia atrás. Exhalo hacia abajo. Vamos ahora a repetirlo flexionando el torso. Lo pueden hacer con la soga o intentar entrelazarse las manos. Vamos ahora a inhalar profundo. Y al exhalar, al mismo tiempo que desciende el torso, vamos a intentar alejar y elevar los brazos por detrás de la espalda. Inhalamos. Y exhalamos y relajamos los brazos por detrás. Vamos a hacerlo dos veces más. Inhalamos, brazos hacia atrás. Exhalamos, flexionamos el torso. Hasta el mismo. Relaje la columna, el cuello y la cabeza. Inhalamos, elevamos el torso. Exhalamos al bajar un lado. Vamos una vez más. Con las manos entrelazadas o tomados de la soga. Inhalamos, brazos hacia atrás. Exhalamos, llevamos el cuerpo hacia abajo. Nos quedamos unos segundos y les molesta mucho la posición, pueden soltar los brazos, respirando suavemente, tratando de estirar toda la parte posterior del espalda. Inhalamos hacia arriba. Inhalamos. Y al exhalar, soltamos las manos, relajamos los brazos. Puede ser que entiendan un poco de cansancio en la zona de los hombros. Estamos trabajando bastante toda la zona alta del cuerpo. Bien. Ahora, entre los dos homóplagos, altura de la columna. Recuerden cuando estiramos haciendo este ejercicio, ¿sí? Ahí mantenemos la mano. Y ahora el otro brazo por detrás. Recuerden que nos tomamos de la muñeca para acercar el codo a la línea media. Bueno, ahora vamos a tomarnos de la soga y vamos a empezar a acercar las manos tirando de la soga. Vamos a tratar de que el codo que está abajo se vaya acercando a la línea media del cuerpo. El codo que está arriba apunta hacia el pecho. Hasta donde lleguen, ahí van a mantener. Volvemos a intentar enderezar la espalda. Enderezamos el cuello y la cabeza. De esta forma. Y ahí sacaremos una segunda. Respiración libre. Suave. Eviten que el cuerpo se tensione. Con mucho cuidado, vamos soltando la soga con la mano de abajo. Relajamos el brazo. Retiramos el otro. También. Y vamos a cambiar de lado. Vamos a cambiar ahora. Ahora, el brazo que fue por abajo, ahora va a ir por arriba. Tomamos la soga. Volvemos a estirar el brazo. Flexionamos el codo. Y llevamos la mano justo, justo en el medio. Y las dos un otro ator. Donde está la columna vertebral. Fíjense que el codo apunta hacia arriba. Lo pueden acercar un poco. Ayudando con la otra mano como cuando estiramos anteriormente. Brazo libre detrás de la espalda. Buscamos la soga. La soga siempre está alineada con la columna. Cae justo a la altura de la columna. Vamos a tomar la soga con la otra mano. La recta abajo. Y empezamos a tirar de la misma, de los dos lados. Tratando de acercar las manos. Traten de llevar el codo que está abajo hacia la línea media. El codo que está arriba apunta hacia el techo. Enderezamos la espalda y la cadena. Y hasta donde lleguemos nos quedamos. Recuerden no hacer sobre esfuerzos. A donde el cuerpo les permita llegar, ahí nos vamos a quedar. Vamos a acertar hasta donde el cuerpo no permite. Porque si empezamos a hacer más fuerza, vamos a tensionarnos. Y quizás después provocamos alguna molestia por algún sabor al cuerpo. Entonces tenemos unos segundos. Observen la columna y la cabeza. Que se mantengan arriba. Y aflojamos. Relajamos los brazos. Aflojen un poco los hombros. Y ahora vamos a intentar una vez más. Yo lo voy a intentar sin la soga. Si ven que les cuesta mucho, lo pueden repetir con la soga. El movimiento es el mismo. Brazo hacia arriba. Siempre tengan como referencia que se puede tocar la oreja con el brazo. Empiecen a presionar el codo que está arriba. Lleven la mano que está atrás. Justo detrás. A la altura de la columna. Entre los homócratos. Luego vamos con el brazo. Y acá viene la parte difícil. Tratar de acercar la mano de abajo a la mano que está arriba. Traten de llegar con el codo de atrás a la línea media. Y ahí traten de tomarse de ambas manos. Si no pueden tomarse. Intentamos ofreciar tocarnos de los dedos. Y si vemos que estamos muy lejos, volvemos a utilizar la soga. No hay ningún problema. Mirar en profundo. Exhalen su arco. A mí me cuesta mucho. Yo ahora me estoy tomando de dos o tres dedos nada más. Quizás tomarme de la mano completa. Me provoca mucho esfuerzo. Y eso tampoco es bueno. Alguien de a poco. Y aceptar nuestras propias limitaciones. Mantenga la espalda herida. La cabeza alineada con la columna. Y aflojamos. Cuando aflojen, con mucho cuidado. Cuidado. Bajen los brazos de golpe. Perdón. Bajen los brazos lentamente. No lo hagan de golpe. Grajamos los ojos. Vamos a hacerlo del otro lado. El brazo que estaba por debajo ahora va hacia arriba. Nos tocamos la oreja como referencia. Y empezamos a doblar el codo. Acercamos la mano a la línea media. Nos tocamos la columna vertebral. Entre los homóplatos que llegan. Y no lo pueden hacer con la soga. Recuerden. Brazos libre hacia atrás. Vamos a intentar tomarnos. O tocarnos los dedos de las manos. Y empezamos a acercar el codo de atrás a la línea media. A la columna. El codo de arriba apunta hacia el lecho. Se toman de donde pueden. O intenten tocarse los dedos. O lo realizan con la soga. Luego, enteresen bien la columna y la cabeza. Mantenemos unos segundos. La posición. Sin. Tensión. Exhalen. La exhalación ayuda a relajar los músculos. Y a distender el cuerpo. Lentamente vamos liberando la soga. O soltando las manos. Bajamos los brazos. Relajamos nuevamente los hombros. Deshazamos la columna. Y ahora, antes de finalizar, vamos a hacer un poco los músculos del cuello. Lo vamos a hacer en forma a distinto. Para eso, vamos a llevar otra vez un brazo hacia arriba. Vamos a apoyar la mano en la oreja contraria. Vamos a inclinar la cabeza. Y vamos a bajar levemente el método. Luego, el brazo libre. Vamos a llevarlo por detrás de la espalda. Nuevamente redondeando la cintura. Que la mano aparezca por el otro lado. De esta vez no vamos a tomar la muñeca. Solamente vamos a ocuparnos de estirar este lateral del cuello. Donde la oreja se aleja del hombro. Respiramos suavemente. También podemos bajar un poco el método. Y abajo. Vamos. Cambiamos ahora al brazo que estaba por detrás. Se va arriba. Apoya sobre la oreja contraria. Inferamos la cabeza. Brazo libre hacia atrás. Redondeando la cintura. El hombro baja. La oreja se aleja. Y se estira el lateral del cuello. También podemos bajar un poco el método. Sojeremos unos segundos. Observe cómo se estira todo este lateral del cuello. Apoyamos. Y ahora vamos a estirar la parte de atrás de la cabeza. La parte de arriba. Vamos a entrelazar los dedos de las manos. Y vamos a colocar los detrás de la cabeza. A la altura de la nuca. Y aquí sí vamos a incorporar la respiración. Cuando llevan los codos hacia atrás. Abre el pecho. Aquí van a hacer una inhalación profunda. Y luego cuando comienzan a exhalar el aire. Lentamente, lentamente van a empezar a acercar los codos. Van a llevar la cabeza hacia abajo. Y el método cerca del coche. Ahí vamos a estirar toda la parte cervical de la columna. Vamos a repetirlo. Codos bien atrás. Abren el techo. Tomen aire. Llenen los pulmones de oxígeno. Y al exhalar, junten los codos lentamente. Y acerquen y entornen hacia el techo. Bajando la cabeza. Vamos a experimentarlo una vez más. Prorongando la exhalación. Brazos hacia atrás. Giran en profundo. Abren bien el pecho. Entre mucho oxígeno los pulmones. Y exhalando suavemente. Vamos a relajar. Entornen hacia el pecho. Nos quedamos unos segundos. Sin hacer esfuerzo. Solamente relajarnos. La espalda está erguida. Solamente la parte alta de la columna está flexida. Se estiven suavemente. O sea, vean cómo se estira toda la parte de la columna. Llevamos la vista hacia el frente. Y para ir terminando, mantenga las manos entrelazadas. Y lleve los brazos hacia arriba. Vamos a alargarnos bien. Hacemos unos movimientos suaves hacia un lado y hacia el otro. Y ahora nos vamos a inclinar. Con los dos brazos estirados. Las manos entrelazadas hacia un costado. Volvemos al centro. Ahora lo hacemos hacia el otro lado. Volvemos al centro. Y por último, lleven los brazos hacia arriba. Las palmas se apuntan hacia el techo o hacia el cielo. Alaguen todo, todo, toda la columna. Inhalen profundo. Y al exhalar, vuelta los brazos. Y lentamente van bajando los brazos. Y aquí llegamos al final de esta sexta parte del ciclo inicio al estiramiento. Hoy nos dedicamos a la parte alta de nuestro cuerpo. El tren superior. La cintura ejaculada. Bueno, espero que se sientan bien. Espero algún comentario de ustedes. A ver cómo se sintieron. Si les sirvió. A mí particularmente me hizo muy bien. Me siento mucho más liviano. Más flexible. Más suelto. Inclusive, siento que puedo respirar mejor. Bueno, espero que también les pase a ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal. Si aún no lo han hecho, dejen un me gusta. Y espero algún comentario al respecto. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima clase.